Logros. Somos historia, presente y futuro de nuestra gente. Ecología, ciencia, tecnología, cultura. Logros. Somos actualidad y proyección para una sociedad cada vez mejor. Logros. Para contarlo. En Colombia existen muchas personas en condición de discapacidad. Hoy, a su despacho, lanza el Banco de Ortopedia, donde queremos brindarles sillas de ruedas, caminadores, muletas, para que las personas en condición de discapacidad puedan movilizarse. Tú puedes ayudar donando una silla de ruedas, donando un caminador, donando un par de muletas. Las personas en condición de discapacidad que hoy requieran una silla de ruedas, un caminador, una muleta, algunos de estos elementos de ortopedia, se pueden comunicar con nosotros. El Banco de Ortopedia, una esperanza para mil y de colombianos. Logros, para contarlo. Hola, bienvenidos a su programa habitual Logros, a través del canal universitario. Viviana Zamboní, ¿cómo me le va? Hola Andrade, qué gusto estar aquí con usted, con Carlitos y con todo el equipo de Logros Televisión. Un saludo muy especial a todos los televidentes. Don Carlos Alberto Tavares Maya. Hola, pues, me alegra saludarlos por una Colombia en Parra y te damos nuestro abrazo deportivo. Muy contento, mucha noticia positiva en torno al deporte, en torno a muchas cosas que pasan en nuestro país y de eso le vamos a hablar durante el programa de hoy, aquí en Logros, a través del canal universitario. Y qué bueno poder contar las historias que se vienen realizando en Cali, temas de sociedad, temas sociales y temas de recuperación de los valores desde la Alcaldía de Santiago de Cali. Y también un comentario que tiene que ver con lo que acaba de sucederse en torno a las elecciones presidenciales en Colombia. Lo que se esperaba, sorpresas, confirmaciones, pero también algunas frustraciones para otros. ¿Cómo le parecieron, Carlitos? Pues, Paul, yo salgo contento al final porque ganó la democracia. Primero hay que decir eso, que ganó la democracia. Salió más gente a votar, casi que cuatro millones, cuatro millones y medio más de votantes, teniendo en cuenta la estadística de las anteriores campañas presidenciales. Y muy triste lo de los partidos tradicionales, ¿no? Que prácticamente no surtieron efecto en ninguna de sus campañas. Hablo del Partido Conservador y hablo del Partido Liberal. Esas maquinarias también quedaron atrás. De manera que hay como una nueva tendencia en la política de nuestro país, que sea lo mejor para el próximo 17 de junio, con los dos que ya están en segunda vuelta. Hablo de Duque y hablo del señor Petro. Efectivamente, y en esa temática tenemos que entrar todos los colombianos. Vivir la democracia y desde todo punto de vista, ¿cómo la vivió Viviana? Bueno, Paul, se pueden hacer varias lecturas. Entre ellas es que definitivamente sí, la gente que no votaba salió a votar, pero además de que salió a votar, lo hizo también por un movimiento distinto, por la izquierda, y eso creo que tiene que decir muchísimo. Quizás ya estamos cansados del mismo proceso, de las mismas problemáticas, que año tras año o candidatura o elección por elección no tienen una solución. Entonces, mucho que decir y bueno, a ponernos las pilas para esta segunda vuelta a ver qué es en realidad lo que queremos para nuestro país. Efectivamente, es un triunfo del centro izquierda, podríamos decirlo, cuando la votación de Fajardo, la votación de Gustavo Petro y la votación de Humberto de la Calle, pues alcanzan algo más de 9.800.000 votos. Creo que aplaudir a la gente que salió, pero esto no quiere decir que sea lo óptimo. Colombia tiene un caudal electoral de 36 millones de votantes y salen acaso 20 millones, o sea, son 19.600.000 votos más o menos, pero recuerden que hay 17 millones más de votos dando vueltas, gente que puede votar, gente que puede salir a participar de la democracia y que ese es el llamado que estamos haciendo. Hay 17 millones de votos dando vueltas de gente que cree que ellos no hacen política. Todos hacemos política y tenemos que proponer la política. Si no hacemos política, la política no la hacen a nosotros. Así es. El que dice que no es que es apolítico o que no es político es la persona más política. Entonces, es como, bueno, ya tocarnos y tomar una decisión, hacerlo. Y los conocidos o conocedores de política, de estadísticas y demás, pues dirán, ¿cómo serán las alianzas? Eso es lo que está por verse. Ayer tentativamente, por lo menos Duque le hizo llamado a los demás candidatos, muy amablemente, aunque Fajardo fue el que no dio señas de para dónde ir, con esos cuatro mil y pico de votos, que es una muy buena votación. No todos los votos de él, porque si algo tuvo Fajardo fue que tuvo muy buenos aliados. El caso Mocus, el caso, bueno, de otros... Por eso es que gana Fajardo en Bogotá, en la capital de la República, porque tuvo aliados importantes que hicieron crecer la votación para ellos. Pero no sabemos para dónde van a ir esos votos, que son los que más tienen la tendencia de poner el presidente. En esta segunda vuelta que reiteramos era el 17. Vamos a ver qué se perfila, porque el candidato que tiene todo el derecho a tener esos votos no lo hay, porque el derecho es de cada uno de los habitantes de nuestra población, que es aquí en nuestro país. De manera que a esperar, porque ese sí es un misterio por ahora. Y hay algo que no podemos dejar a un lado, y es que las tres ciudades de Colombia, Bogotá, Medellín y Cali, tienen la siguiente tendencia. En Bogotá ganó Fajardo y segundo Petro. En Cali ganó Fajardo y segundo Petro. Y en Medellín, primero Duque y segundo Fajardo. Así que esta es una especie de termómetro para saber lo que puede suceder en las elecciones en segunda vuelta. ¿Para dónde irá Germán Vargas Lleras? No lo sabemos. ¿Para dónde irá Humberto de la Calle con su grima votación? Pues él ya dijo que dejaba libre a sus electores. ¿Para dónde irá Fajardo? Esa es la incógnita. Y de eso vamos a estar hablando hasta el 17 de junio. Bienvenidos a Logros. Y con Pedro Pablo Arias tenemos una invitación importante y tiene que ver con la Fundación Promisor. Un planteamiento real de ahorro a través de una tarjeta. Esta es la historia en Logros. Logros, para contarlo. Nuestra tarjeta bendición, me dijeron, yo quiero escuchar, yo quiero saber, y yo también voy a hacer esa pregunta con nuestro director Pedro Pablo Arias. Con mucho gusto para usted, don Paul, y para toda la audiencia. La tarjeta de bendición es una tarjeta de la Fundación Promisor ONG. Es una tarjeta que sirve para tres cosas. La primera, ahorrar, porque con ella conseguimos descuentos, con ella conseguimos que nuestros convenios en empresas, profesionales, diferentes tipos de comercio, nos brinden un descuento al presentar la tarjeta. Ahorro. Ahorro. Por principio, ahorro. Ahorro. El segundo, emprendimiento. Usted puede emprender con nosotros, puede trabajar con la tarjeta de bendición, puede distribuir la tarjeta de bendición, y esa misma tarjeta de bendición le va a facilitar los recursos para que usted emprenda su propio negocio. Para que usted se vea bien, se sienta bien y tenga cómodo. Y la tercera, es para ser solidario, para ayudar a mujeres, cabezas de familia, que están emprendiendo o que van a emprender su propio negocio. Porque la Fundación Promisor lo que hace es fomentar el emprendimiento para ese tipo de población. ¿Cómo obtener la tarjeta de bendición? Muy sencillo. Ahora, al usted reportar la sintonía al programa de la mañana o del sábado, programa Magazine, usted la puede adquirir gratuitamente. Simplemente con reportar sintonía a través del 346-6245 o enviamos un mensaje, ya sea de texto o de voz al WhatsApp 318-850-5545, usted la adquiere gratuitamente. Se la enviamos a su casa, usted lo único que debe cancelar es el envío que cuesta 3 mil pesos. O viene a nuestra oficina y con mucho gusto nosotros se la otorgamos. Lo único que tiene que llenar es un formulario muy sencillo con sus datos autorizándonos para enviarle allí los mensajes a donde le avisamos de los descuentos, de las ofertas y de las promociones. Normalmente tiene un costo de 50 mil pesos semestrales, o sea, 280 pesos diarios de donación a la fundación y el ahorro que usted va a tener es muy grande porque usted con ella puede comprar con descuento en nuestros convenios muchas cosas, productos y servicios en todo caso. Hay una facilidad que además lo da el internet y es que la gente puede traer a ti, pero voy a un fundacionpromisor.org. Y ahí va a estudiar todo. Ahí va a conocer todo lo que hacemos en la fundación, quiénes somos y cómo también adquirir la tarjeta de bendición. Venga, el Guasá 318-850. 55-45. 55-45. Entonces me quedó, o sea, usted está regalando, ¿estamos regalando la tarjeta en este momento? Estamos haciendo en el programa, exclusivamente en el programa, durante el programa, no después, ni antes del programa. Es durante el horario del programa, en este momento, de 7 a 9 de la mañana. Después de ese horario ya es normal la adquisición, 50 mil pesos de donación. Puede hacer una consignación en el banco, en el cual tiene la fundación su cuenta, de ahorro o corriente. Y ya es normal la adquisición. Solamente en el programa, Magazine Alternativo, de 7 a 9 de la mañana o el día sábado de 4 a 5. ¿Esto es la oportunidad? Ahí está la oportunidad. Simplemente usted haga correr la voz para que todo Santiago lo sepa. Tenemos 10 mil tarjetas para auxiliar. ¿Y si hay convenio con una empresa de motos, se puede comprar una moto? En este momento tenemos convenio con Yamaha Motors, en la primera con 22. Para compra de moto no hay convenio, pero sí para compra de repuestos el 10% y para taller el 20%. Para accesorios el 10% a todo lo que tengamos. Y los que quieran comprar vehículos en Yamaha Motors, en la 43, con autopista, usted puede ir para comprar su carro. Y por presentar la tarjeta de bendición le dan un bono de 500 mil. Oiga. El 20% en taller y el 10% en repuestos y accesorios. Bueno, esta es una manera de transformar sociedad, de hacer una sociedad más amable, más tranquila y con más bondad. También quiero mencionar aquí, por ejemplo, el Instituto de Ciegos y Sordos, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, y el Club Nobel también tiene convenio con nosotros. Dentilase. Y muchas otras empresas que están ingresando en este momento, usted las puede conocer todas ellas en www.fundacionpromisor.org. Logros para contarlo. Pon tu corazón, despliega tu amor, transforma el mundo, ayúdanos a ayudar. Apadrina un niño de la Asociación de Discapacitados del Valle. Desde 50 mil pesos mensuales entregas, salud, educación y alimentación para uno de nuestros niños. Con pequeñas cosas se puede transformar el mundo, ayúdanos a ayudar. Cuenta de ahorros 0182-7004-8087. Banco de Vivienda, a nombre de Asociación de Discapacitados del Valle. 663-3385. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulos, bienestar para ellos. Si lo que buscas es profesionalizarte en coaching, llega a Cali Laboratories ProWorks, la oportunidad perfecta para potencializar tu crecimiento personal. Laboratories ProWorks, somos una empresa de certificación con un modelo único de enseñanza y técnicas más actualizadas de coaching. Nuestro programa cuenta con dos certificaciones y seis diplomados. Intercambios al extranjero, a México y Ecuador. Si quieres hacer parte de nuestra segunda generación de coaches en Cali, inscríbete ahora. Info 312-864-3214. O escríbenos al correo electrónico labpwcolombia.com. Laboratories ProWorks, el poder que se vive. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. Si lo que quieres es verte bien y cuidar tu salud, Miguel Ángel Castrillón, entrenador personal. Profesional en deporte, preparador físico, musculación y rehabilitación. Info 317-361-2207. Correo electrónico macastrillón.com. Soy Miguel Ángel Castrillón y el compromiso es tuyo. Más lágrimas de alegría, nuevos gritos de gloria, más orgullo colombiano. A través de los SENDER, Centros de Desarrollo Deportivo Regional de Coldeportes. Coldeportes, una apuesta por el alto rendimiento del país. Coldeportes, transformando una nación a través del deporte. Gobierno de Colombia. Si quieres expresarle a alguien lo mucho que lo amas y quieres darle un detalle súper especial, te contamos que nuestros panaderitos abrieron un lindo servicio de cumpleaños sorpresa. Llama a nuestros panaderitos para que ellos preparen la torta de cumpleaños, un ramillete de bombas y una tarjeta con el mensaje que deseas compartir. Y ellos llevarán la torta y las bombas al cumpleañero o cumpleañera, la entregarán personalmente y le cantarán el cumpleaños. Para hacer tu pedido debes llamar con un día de anticipación al teléfono que aparece en pantalla y nosotros nos encargaremos de llevar esa espectacular sorpresa en la fecha, dirección y hora indicada. Logros para contarlo. Bueno, terminó con todo éxito en la ciudad de Cali el Gran Prix de Esgrima en su modalidad de espada. Qué bonito evento. Tuvimos la ocasión de ver dos Vallecaucanos, centro de eventos Valle del Pacífico. Fue el escenario. Estuvo con ellos en todo momento nuestro compañero Adolfo Rodríguez Flores. Y nos preparó la siguiente nota del evento. Logros para contarlo. Damos la bienvenida aquí a Santiago de Cali. Y cuéntenos cómo encuentra el nivel del esgrima aquí en la ciudad. Cali es una ciudad muy deportiva que se gana los Juegos Nacionales y el esgrima no escapa a esa regla. Cali es la mejor ciudad por el momento para el esgrima en Colombia. Nosotros tenemos varios caleños en Europa entrenando. John Quevedo, por ejemplo. Tenemos John Quevedo que vive allá. Y tenemos otros deportistas que van por un mes, dos meses o tres meses en París o cerca de París. San Gracián. Creo que por lo menos el 40% de los muchachos que salen son caleños. Es una ventaja escoger nuevamente a Cali para un evento de esta magnitud. Eso nos cataloga como definitivamente la capital deportiva de América. Bueno, el nivel del esgrima sí, porque en América hay un solo Grand Prix de espada. Y es en Cali. Entonces sí, naturalmente es extremadamente importante. Ese Grand Prix es el equivalente a un Grand Slam en tenis. O sea, mucha gente lo quiere. No es fácil de organizar. Hay muchas obligaciones por la televisión. El torneo está transmitido en 120 países por el Canal Olímpico. En más de 37, 38 países en Europa. Con Eurosport va a pasar en los noticieros allá. Así que es una excelente promoción tanto para la esgrima como para Cali. O sea, eso ayudaría mucho para el plan que se quiere hacer como convertir a Cali en una ciudad turística por medio del deporte. Claro, eso es un elemento dentro de muchos, pero sí que ayuda y construye la posibilidad de un buen turismo en Cali. Porque digamos que todos los esgrimistas o todas las personas que miran la esgrima pueden decir me interesa Cali, puedo ir y quiero ir y puedo ir. Son gente con los medios para visitar Cali si les da la gana. Claro, sí. Presidente, una invitación a la gente para que conozca este deporte y que se animen a practicarlo. Bueno, lo recomiendo a todos los jóvenes. Hay muchas actividades en Cali. Va a haber estos días unas actividades en el mío. Recomiendo a todos los jóvenes que se acerquen a la Liga del Valle y prueben la práctica del esgrima. Yo creo que hay muchas cosas. Es un deporte muy interesante donde necesita cualidades no solamente físicas sino intelectuales, reflejos. Yo creo que realmente vengan los jóvenes y hablen con la Liga y participen. ¿Alguien compara el esgrima como con el ajedrez? Porque se maneja mucha táctica. Claro, la táctica es muy importante. Por eso que la vida de un esgrimista es larga. Algunos deportes a los 25, 30 años se acabó el deportista. En esgrima usted tiene un campeón olímpico de 42 años. Porque la experiencia, la táctica compensa a veces la pérdida de físico. Sí. Bueno, presidente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Logros para contarlo. No, hemos efectuado ya dos, han tirado dos atletas. Salieron bastante bien, con cuatro victorias y dos derrotas. Ahora están tirando las otras dos. Esperamos sacar buen provecho de esta competición. Como preparación para los Juegos Centroamericanos, fundamentalmente. ¿Para los Centroamericanos? Para los Juegos Centroamericanos de julio, aquí en Colombia. Ah, ya también vienen a competir. Sí, sí, sí. Tenemos con equipo completo aquí. ¿Y a qué tal el nivel técnico de los demás competidores? No, no, no. El nivel en América ha aumentado mucho. Tanto por equipo como individual. O sea, que la competición no va a ser nada fácil. Pero bueno, estamos preparándonos para lograr los mejores resultados. Logros para contarlo. ¿Cómo ha sido la historia del deporte? ¿Cómo llega usted al deporte? Bueno, yo llego al deporte por mi papá. Mi papá fue campeón nacional, pero él manejaba la lucha olímpica. Yo tenía que buscar un deporte que me facilitara llegar temprano a mi casa. Y pues la verdad, la esgrima me facilitaba llegar a las 5 de la tarde a mi casa. ¿Con el esgrima tuvo participaciones a nivel nacional, internacional? ¿En qué eventos participó? Bueno, yo fui campeona nacional muchas veces. Yo creo que por ahí unas 30 veces fui campeona nacional, involucrando pues escalafones nacionales y Juegos Nacionales. Mis últimos Juegos Nacionales, donde di dos medallas de oro en la individual y por equipos, fue en los Juegos Nacionales de Bucaramanga en 1996. Luego me llamaron para participar en los Juegos Nacionales del 2008, que creo que incluso fue en este mismo sitio. Y allí cogimos medalla de bronce y medalla de oro por equipos. Y usted como campeona y todo, me parece que el mejor regalo que pudo obtener o el mejor trofeo es que ahora su hija también está practicando. Sí, María de los Ángeles. Yo soy una mujer muy bendecida como entrenadora, como mamá, porque pues María de los Ángeles es la bebé de la casa. Ahorita está también practicando la esgrima desde los 7 años. John Edinson, que en este momento con Diana Marisa están en los Juegos en Bolivia, en los Juegos Suramericanos. También desde los 7 años hicieron esgrima. Y ahora tengo a mi nieta Isabela Rieta, que también está practicando. Ya quedó tercera a nivel departamental. O sea que su casa, podemos decirlo con todo el respeto, es una fábrica de campeones. Sí, es una fábrica de campeones. La verdad, tenemos muchas glorias en nuestro hogar. Y María de los Ángeles, imagino por el ejemplo de la mamá, ¿llegó al esgrima? Sí, claro, sí señor, siguiendo el ejemplo de ella. Y qué tal ha sido el desempeño hasta el momento, aunque veo que eres una persona muy joven, pero me imagino que ya has tenido muchas representaciones en Colombia o a nivel de aquí de la ciudad. Sí señor, tuve una representación a nivel suramericano. Soy campeona de los segundos Juegos Suramericanos de la Juventud. Hice un ciclo para clasificar los campeones de la juventud. No clasifique por un puesto, quedé número 21 en el mundo y ahí vamos. Sí, pero en corta edad y son los resultados de un buen entrenamiento. Sí, a ver, yo digo y sigo insistiendo que la esgrima es un proceso, pues ya en María de los Ángeles, una niña de 16 años que viene en proceso y pues está trabajando para ello y a futuro tendremos una gran deportista. Porque la corta edad y ya todo lo que ha logrado, pues hemos dicho el camino que le espera es lleno de medallas, me imagino. Sí señor, si Dios quiere, sí. ¿Para los olímpicos venideros hay algún proyecto o algo? El proyecto que teníamos era los Juegos Olímpicos de la Juventud, pero el cual no alcancé a clasificar. Ahora pues ya viene un cierto proceso para el Campeonato del Mundo que es el otro año. ¿Y cómo vamos ahí? Súper bien, trabajando. ¿Fuertemente? Sí señor. ¿Qué tal con la entrenadora? ¿Cómo te llevas? Súper bien, es mi mamá en realidad, es mi gran apoyo en las pistas. ¿Es muy exigente? Sí, es a par para todos. ¿Sí? Sí. ¿Y usted de pronto le tranca duro como decimos nosotros en los hogares o más bien le alcahuetea por ser casi que la pequeña? No, 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 nunca se ha visto esa parte. Incluso cuando yo competía que me tocaba con Diana Marisa en la pista o con Luz Carime, a ellos siempre se les decidió que así fuera la mamá. Y como entrenadora no, van a la par con todos los deportistas, son para todos al mismo nivel. Bueno, no, la felicito y de antemano pues que sigan logrando muchísimos éxitos. Y una invitación a la gente para que venga y apoye el deporte y pues que practique algún deporte, ¿no? Sí, yo los invito a todos para que no solamente pues la esgrima, hay muchos deportes y que aprovechen que en este momento las oportunidades para los deportistas son muy grandes. Con la Liga Vallecaucana, con Inder Valle, con la Federación, con el Comité Olímpico, el apoyo para el deportista ahora en este momento es bastante grande. Yo digo que los muchachos que en este momento no aprovechen esta oportunidad ya no van a aprovechar nada. ¿El esgrima es un deporte costoso? Sí, sí, es costoso, sí. ¿En qué sentido? ¿Los implementos, todo? Sí, los implementos, tanto las armas para el combate, las protecciones, todo. ¿Pero vale la pena? Sí, claro, sí, señor. Invita a todos los jóvenes para que practiquen un deporte y que te sigan en las redes sociales, imagino que debes de tener redes sociales para que la gente te acompañe y te haga barra. Sí, los invito a todos a que practiquen algún deporte. Bueno, ya fue Ángela María, María de los Ángeles, María de los Ángeles. Nos subimos a Ángela María Espinosa, que es una de las grandes atletas que ha tenido Colombia. Ah, bueno, algo se debe a ella también. Bueno, muchas felicidades y muchos éxitos y gracias por estar acá con nosotros. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias, que estén bien. Logros para contarlo. Pon tu corazón, despliega tu amor, transforma el mundo. Ayúdanos a ayudar. Apadrina un niño de la Asociación de Discapacitados del Valle. Desde 50 mil pesos mensuales entregas, salud, educación y alimentación para uno de nuestros niños. Con pequeñas cosas se puede transformar el mundo. Ayúdanos a ayudar. Cuenta de ahorros 0182-7004-8087. Banco de Vivienda, a nombre de Asociación de Discapacitados del Valle. 663-333-85. Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común, nuestra pasión por los zapatos. El fútbol. Calzado Rómulo, bienestar para ellos. Si lo que buscas es profesionalizarte en coaching, llega a Cali Laboratorios ProWorks. La oportunidad perfecta para potencializar tu crecimiento personal. Laboratorios ProWorks somos una empresa de certificación con un modelo único de enseñanza y técnicas más actualizadas de coaching. Nuestro programa cuenta con dos certificaciones y seis diplomados. Intercambios al extranjero, a México y Ecuador. Si quieres hacer parte de nuestra segunda generación de coaches en Cali, inscríbete ahora. Info 312-864-3214. O escríbenos al correo electrónico labpwcolombia.com. Laboratorios ProWorks, el poder que se vive. CBC Consultorías, asesores profesionales en contabilidad pública, empresas productivas, derecho, contratación, comunicación y medios. CBC Consultorías, auditores expertos en normas internacionales de contabilidad pública y privada. CBC Consultorías, eficacia, verdad y transparencia en las cuentas de su empresa. CBC Consultorías, contabilidad y balances claros. CBC Consultorías, complemento para la paz. Si lo que quieres es verte bien y cuidar tu salud, Miguel Ángel Castillón, entrenador personal. Profesional en deporte, preparador físico, musculación y rehabilitación. Info 17361-2207. Correo electrónico macastrillón arroba hotmail.com. Soy Miguel Ángel Castrillón y el compromiso es tuyo. Más lágrimas de alegría. Nuevos gritos de gloria. Más orgullo colombiano. A través de los SENDER, Centros de Desarrollo Deportivo Regional de Coldeportes. Una apuesta por el alto rendimiento del país. Coldeportes, transformando una nación a través del deporte. Gobierno de Colombia. Y hay una idea clara. Se tiene una idea clara de la Alcaldía de Santiago de Cali. Y es recuperar los valores. Valores que se han ido perdiendo. Pues hay una campaña importante. Desde la Alcaldía de la Secretaría de Cultura. Veamos de qué se trata. Logros para contarlo. Cuando hablamos, y vamos a quedarnos así un ratico. Cuando hablamos de cultura ciudadana, ¿verdad? La manito allí. Allí, mira, la manito. Eso. Cuando hablamos de cultura ciudadana, estamos hablando de algo muy importante. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto. Estamos hablando de unirnos. Levantemos las manitos unidas. Estamos hablando de unirnos. Podemos bajarlas. Estamos hablando de trabajar en equipo. Estamos hablando de personas que voluntariamente, como lo ha hecho la Fundación Plan de Apoyo Familiar durante más de una década, es de ocuparse por el bienestar de otros. No solo por mi propio bienestar. Y quiero decirles que con esto se resume la gran apuesta de Mauricio Hermitage, que es por lo que quiere que los ciudadanos y ciudadanas lo recuerden. Quieren que lo recuerden como una persona que posibilitó puentes, que posibilitó lazos, que reconoció labores tan importantes como la de la Fundación de Plan de Apoyo Familiar en la ciudad, porque entendemos que los servidores públicos, dicho en sus palabras, somos transitorios en la vida de una ciudad. Entonces, en esa perspectiva, ese es uno de los elementos que desde la Alcaldía estamos trabajando. Desde Micali Bonita, que es el marco por el cual hoy estamos acá, Micali Bonita ha hecho una apuesta muy fuerte en términos de visibilizar todas las cosas positivas que los ciudadanos y ciudadanas hacemos por la ciudad, en el espacio público, en que tengamos zonas donde podamos disfrutar, donde podamos sentarnos, donde podamos sentarnos a intercambiar laminitas del álbum tan importante que se está hoy, digamos, lanzando aquí para toda la ciudad de Valorarte, donde la visión de aquellos valores, como es el respeto, la confianza, no se queden solo en la idea de nosotros y nosotras como adultos, sino que sea una construcción experiencial de nuestros niños y niñas en las instituciones educativas. Entonces, iniciativas como esta hacen que Cali hoy sea reconocida a nivel mundial con el premio a las ciudades más comprometidas del mundo, que nos lo ganamos la semana pasada, el premio Bloomberg. Ese premio lo que hace es reconocer a la gente como la Fundación Plan de Apoyo Familiar, que hay mucho en Cali, ¿verdad? Hay muchísima en Cali, esa es la buena noticia, que está trabajando de la mano con el gobierno para poder mejorar nuestra ciudad. Ciudadanos ejemplares como ustedes, como la Fundación Plan de Apoyo Familiar y como todos aquellos que nos hicieron acreedores al reconocimiento mundial como una de las ciudades más comprometidas del mundo. Logros para contarlo. Me encanta tenerlos a todos aquí acompañándonos en este momento, que es muy importante para la ciudad, para la Fundación, para las instituciones educativas y para los padres de familia. Los niños nos han dado unas lecciones increíbles. Ellos participaron ilustrando las láminas que hacen parte del álbum y manifestaron qué querían decirnos a través de esas láminas. Hace un rato me decía una de las voluntarias de la Fundación que conoció en sus inicios el proyecto y me decía, yo no me imaginaba cómo era que los niños iban a ser, cómo iba a ser posible que ellos pudieran plasmar en una ilustración algo tan etéreo, tan inmaterial como es el concepto de los valores. ¿Qué tal? Ahora, ¿cuál es el sueño? Pues es grande y ambicioso. Soñamos con que en cada mesa de cada hogar de nuestra ciudad esté valorarte, generando diálogo reflexivo, de tal forma que nuestras acciones conduzcan a un territorio de paz. Pero para lograr este sueño necesitamos la colaboración y el compromiso de todos. Hacemos entrega formal entonces de la placa de reconocimiento a la Fundación. Y les damos un fuerte aplauso por este reconocimiento que vale la pena exaltar. Bueno, pues bienvenido a su casa, señor alcalde. Estamos muy contentos de estar aquí. Hemos tenido unos momentos muy emocionantes. Ustedes, ustedes nos han otorgado un reconocimiento por el proyecto Valorarte, por el trabajo que la Fundación ha venido realizando desde hace 18 años con las familias de la Ladera Oeste de la ciudad de Cali. Todavía estamos por pegar una de las láminas del álbum, que sería un honor que usted nos ayudara a pegarla junto con uno de los niños. Yo creo que es muy satisfactorio estar aquí y sobre todo ser a personas que lo que necesitamos es personas como ustedes, que trabajen por Cali, que trabajen por la comunidad. Esto se tiene que valorar muchísimo. Lo que tenemos que hacer y felicitarlos, y no solo felicitarlos, sino ponerlos como ejemplo para otras comunidades de que lo que necesitamos en Cali es que los unos trabajemos con los otros. De personas en condición de discapacidad, ¿cómo va el tema de educación, de la alimentación para ellos? ¿Cómo ha sido este proceso este año? La verdad es que ha sido un proceso difícil. Yo tengo que reconocerlo, pero estamos avanzando. Yo creo que ya vamos por el camino correcto en eso, y se está avanzando en eso a través de la oficina social de la alcaldía, donde se está teniendo en cuenta precisamente esa población que está muy desprotegida. Hay que estar enviando mensajes emotivos para la comunidad. ¿Qué mensaje envía el alcalde en esta oportunidad? Que tengan fe, que en la medida en que trabajemos honestamente, tendremos recursos para ellos. Estamos para el canal universitario del programa Logro. Un saludo para la comunidad educativa. Para la educación, que por favor sigan trabajando como lo están haciendo, todos los días mejor, subiendo la calidad educativa, y sobre todo teniendo fe en que Colombia, a través de la educación, salga adelante. Aquí en Cali, los buenos somos más. Si soy respetuoso, solidario, responsable y amoroso, ganaré las láminas. ¿Y quiénes participan? Todos. La empresa privada, el Estado, los colegios, las fundaciones, los centros comerciales, todos los caleños. Porque Cali sea la primera ciudad en revivir los valores. Logros para contarlo. Bueno, aprovechamos la visita de la doctora Clara Luz Roldán a la ciudad de Cali en su rendición de cuentas de Coldeportes en los dos años que lleva ya en el cargo como máxima directora del deporte de nuestro país. Aprovechamos para enseñarles una bonita historia de Astrid Carolina Balanta, aquella deportista ya consagrada, que es la primera que se gradúa con la platica que Coldeportes les ha dado a todos estos deportistas de alto rendimiento. Aquí está la nota. La preparamos con muchísimo gusto para todos ustedes. Logros para contarlo. Esta condición de cuentas de Coldeportes encabeza de su directora, la doctora Clara Luz Roldán. A ustedes, muy amables, con la atención que nos han dispensado. Dando cumplimiento al mandato contenido del artículo 33 de la ley 489 de 1998. Aquí tenemos esta belleza que nos va a contar su historia. De todo esto que tiene que ver con el deporte y lo que se ha conseguido a través del deporte. Precisamente por ese apoyo incondicional que ha tenido Coldeportes nacional, dándoles platica a los deportistas y para que con esa platica ellos estudien. De esa historia es que vamos a hablar. De manera, Astrid, que nos alegra saludarla y felicitarla de antemano. Bienvenida. Muchísimas gracias. Como ya les mencionaron, mi nombre es Astrid Carolina Balanta, Colorado. Tengo 21 años. Nací en el municipio de Santander de Quilichao. Vivo en una vereda que pertenece a Santander de Quilichao. Se llama San Antonio. En el año 2013, en la final nacional en Bogotá, pude obtener la medalla de oro en los 400 metros planos. Logro que me otorgó la oportunidad de ser acreedora de un crédito condonable hasta por 40 millones de pesos para realizar mis estudios universitarios. Gracias a ello, en el año 2014, semestre 1, inicié aquí en la prestigiosa institución universitaria Escuela Nacional del Deporte para formarme como profesional en deporte. El pasado 20 de abril del 2018 logré graduarme y hoy estamos celebrando eso. Y antemano agradecida primeramente con Dios por ser él, que nos dé esa fortaleza para seguir adelante cuando tenemos tantas adversidades. Y con la doctora Clara Luz Roldán, con todo su equipo de trabajo, porque con el presidente por haber creado este tan magnífico proyecto y programa, porque no solamente no soy yo la beneficiada, sino que muchos jóvenes que al igual que yo no tenían muchos recursos para realizar una carrera universitaria pudimos o podemos ser parte hoy de ese gran o selecto grupo que gracias al deporte logramos estudiar y formarnos como profesionales. Pero qué buena noticia. Y va a quedar en la historia Astrid como la primera que se gradúa después de este bonito proyecto que, como tú dices, se hace desde la capital de la República a través de la presidencia. Eso es importante, el legado que les deja Astrid como profesional a todos los que vienen, porque vienen muchos más atrás. Exactamente. Es decirles, es darle mi ejemplo de que sí se pudo, de que es un programa que en realidad sí cumple, que a pesar de que estemos en el deporte, podemos cumplir a igual de bien en el deporte, en el estudio y a seguir adelante con nuestro deporte. Bueno, hablemos un poco de esa vida en la vereda, de salir de una vereda a Santander, de Santander a Cali. Bueno, me imagino todo lo que tuvo, porque hay sacrificio, ¿no? Y es lo que nos gusta en esa formación deportiva, precisamente de los que ya están en el alto rendimiento, como tú en el atletismo. Un poco la historia de las vivencias en esa vereda. Exactamente, pues yo estudiaba en Santander de Quilichao, en el colegio Ana Josefa Morales Duque, cuando me gradué. Pero lo más difícil empezó cuando ya inicié mis estudios universitarios, porque ya debía desplazarme desde la vereda hasta el municipio, y el municipio hasta la ciudad de Cali. Fueron momentos, la verdad, muy complicados, hasta el año 2016, que me transferí de la Liga Caucana de Atletismo a la Valle Caucana de Atletismo. Actualmente represento orgullosamente al Valle del Cauca. A mitad de año, en el mes de agosto, dieron apertura oficial a la Villa Deportiva de Indervalle. Desde ese momento, todo mejoró para mí. Ya no debía esforzarme tanto para desplazarme, sino que ya todo me quedaba muy cerca. Todo mejoró muchísimo, más de lo que estaba, y agradezco inmensamente a Dios por esa gran oportunidad. Qué bueno. ¿Y por qué el atletismo? ¿Cómo comenzó esto? El atletismo porque mi exentrenador, Hernán Zapata, fue a la escuela donde yo estudiaba, que es la escuela rural, se llama San Antonio, igualmente que La Vereda. En ese tiempo, pues, nosotros como entidad educativa, no participábamos de los juegos intercolegiados e interescolares. Entonces, él fue y le presentó, pues, la... por decir así, el proyecto al rector de ese entonces, hicieron unos selectivos en la cancha de fútbol de La Vereda. En ese momento yo gané las competencias, las carreras que nos habían puesto. Y desde ahí empecé yo a ir a... fui a los interescolares en esa época. Eso fue en el 2007. Gané la medalla de oro en 150 metros plano. No había entrenado nunca. Segunda en 50 metros. Y ese mismo año, eso fue en el mes de marzo. Y ese mismo año, en el mes de agosto, yo ya estaba representando al departamento del Valle en un campeonato nacional que se llama Yogursito Frescaleche en Bucaramanga, donde me fue también excelentemente bien. Fui campeona nacional en 50 metros, en 150 metros, y bronce en 50 metros con vallas. Y desde ahí inició todo. Y los 400, ¿cuándo se comenzó a especializar en esa prueba? Que es la suya, la que más renombre le ha dado. Exactamente. En los 400 metros inicié ya cuando tenía 15 años de edad. Mis primer 400 lo corrí en el... Cuando se realizó la pista de atletismo en Santander de Quilichao, en un entrenamiento. Desde ahí mi entrenador vio que tenía la fortaleza necesaria para correr una prueba tan difícil como es esa. Y desde ahí inicié en mis 400 metros, que me han dado, como tú dices, tantas oportunidades y tantos logros. Es que bueno, Astrid, entregarle toda esta nota a nuestros televidentes y que quienes estén viendo sepan que a través del deporte también se pueden lograr muchas cosas, mejorar calidad de vida, profesionalizarse, que no es mentira, como tú lo decías en el inicio de la entrevista, que con el deporte en este momento se les está cumpliendo. Y tan cumpliendo que ya eres profesional aquí en la Escuela Nacional del Deporte. Exactamente, gracias a Dios, como tú lo dices, ya soy profesional, ya me gradué, y a seguir adelante, tanto en lo académico como hasta ahora, y en lo deportivo también. ¿Y en la vereda qué le dicen ya cuando vuelve ya profesional? Pues muy emocionados, como que, ay, Carolina, allá me conoce más como Carolina. Ay, Carolina, ay, no tal cosa. Muy emocionados también. Pues Carolina, muchísimas gracias y ni más faltaba. Nuestros mejores deseos de aquí para adelante. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Dios los bendiga. Logros para contarlo. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en su programa Logros para Contarlo. El día de hoy vamos a ver un tema respecto a corrupción. ¿Qué es corrupción? Corrupción muchas veces lo enfocamos desde el ámbito político o económico. Es decir, robar, hacer fraude en las votaciones, por ejemplo, o en otras cosas, o pagar un soborno quizás, no solamente en ámbitos políticos, sino aún dentro de las empresas, o tener una doble contabilidad. Eso también pasa, ¿verdad? Pero la corrupción no solamente está en esas cosas, sino que también se puede evidenciar en las pequeñas. Por ejemplo, muchas veces el ser humano al mentir, ¿cierto? También hay corrupción ahí. O también hay corrupción cuando llego tarde a un lugar y le robo tiempo a otra persona. ¿Ves cómo el concepto aún es más amplio? Vamos a fondo. Recordemos también que cuando Dios creó al ser humano, Dios lo creó con todas las oportunidades y para vivir cómodamente en el paraíso, en el Edén, porque la corrupción está en todo lado. Entonces vemos que la corrupción no solamente es un hecho político o económico, como dijimos desde el principio, sino que es una cuestión que se evidencia desde el principio y desde el principio de los siglos, imagínense. Entonces es muy importante que pensemos que realmente necesitamos pedirle a Dios que nos cambie, que nos ayude a ser más íntegros y no estar viviendo en corrupción. Si bien la corrupción está presente en todas las áreas y ha estado desde hace mucho tiempo en diversas formas, pues pidámosle a Dios que nos ayude en un proceso de descontaminación y de purificación. Y este proceso se hace a través de Jesucristo, porque Él es el único que cumplió todo lo que Dios estipuló y a través de la relación que tengamos con Él, también Dios nos va examinando y nos va rectificando y vamos cambiando nuestra manera de pensar y nuestra forma de vivir. Y la corrupción no está afuera, está desde adentro. Entonces pensemos, reflexionemos y vamos a los pies de Dios para realmente tener nuevos principios y nuevas formas de vida. Bueno, yo me despido en su programa Logros para Contarlo. Muchas gracias. Logros para Contarlo ¡Apadrina un niño de la Asociación de Discapacitados del Valle! Desde 50 mil pesos mensuales entregas, salud, educación y alimentación para uno de nuestros niños. Con pequeñas cosas se puede transformar el mundo. ¡Ayúdanos a ayudar! Cuenta de ahorros 0182 7004 8087 Banco de Vivienda A nombre de Asociación de Discapacitados del Valle 663 3385 Yo soy Rómulo Marín y estoy orgulloso de ser papá. Soy Gerson González y estoy orgulloso de ser papá. Y tenemos algo más en común nuestra pasión por los zapatos. El fútbol... Calzado Rómulo Bienestar para ellos. Si lo que buscas es profesionalizarte en coaching llega a Cali Laboratorios ProWorks la oportunidad perfecta para potencializar tu crecimiento personal. Laboratorios ProWorks somos una empresa de certificación con un modelo único de enseñanza y técnicas más actualizadas de coaching. Nuestro programa cuenta con dos certificaciones y seis diplomados. Intercambios al extranjero a México y Ecuador. Si quieres hacer parte de nuestra segunda generación de coaches en Cali inscríbete ahora. Info 312-864-3214 o escríbenos al correo electrónico labpwcolombia.com Laboratorios ProWorks El poder que se vive. CBC Consultorías Asesores Profesionales en Contabilidad Pública Empresas Productivas Derecho Contratación Comunicación y Medios CBC Consultorías Auditores Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad Pública y Privada CBC Consultorías Eficacia, Verdad y Transparencia en las cuentas de su empresa CBC Consultorías Contabilidad y Balances Claros CBC Consultorías Complemento para la Paz Si lo que quieres es verte bien y cuidar tu salud Miguel Ángel Castrillón Entrenador Personal Profesional en Deporte Preparador Físico Musculación y Rehabilitación Info Correo electrónico Soy Miguel Ángel Castrillón Y el compromiso es tuyo Más lágrimas de alegría Nuevos gritos de gloria Más orgullo colombiano A través de los SENDER Centros de Desarrollo Deportivo Regional de Coldeportes Una apuesta por el alto rendimiento del país Coldeportes Transformando una nación a través del deporte Gobierno de Colombia Logros para contarlo Y las cámaras de Logros Televisión estuvieron ayer Haciendo el cubrimiento de una labor hermosa Que se está haciendo por los gatos y los perros callejeros Tropicana Estéreo fue la encargada de llevar a cabo este evento Donde asistió muchísima gente Y se hizo una recolecta para un sueño grande Que se llama Lázaro Holandia Un lugar donde podrán llegar todos los perros Y todos los gatos callejeros Y no tendrán que dormir en la calle Con nosotros estuvo Tito Varela Y John Alex Sánchez Contándonos precisamente De qué se trata este proyecto Miremos la nota Logros para contarlo Bueno un abrazo para todos Y de verdad que la invitación es para que ustedes también se unan Hay que ponernos la mano en el corazón Ya llegó el momento en decir no más No pase usted desapercibido cuando ve a un perrito A un gatito de la calle Y simplemente con envenenarlo Con matarlo Con patearlo Pues no Nosotros queremos como emisora Como medio de comunicación Y como personas también Cumplir con un mandato de Dios Y ese poder Tener cuidado con estos animalitos Por ese motivo Tropicana Gracias al corazón de los oyentes De Cali Y toda la gente De Cosmocentro Pues nos hemos unido De verdad Todo un grupo de locos Para un bonito sueño Que se va a llamar Lázaro Holandia La verdad La pregunta que usted me hace ¿De dónde nace la idea? Primero que todo La idea sale de Yonales Director de la emisora Y lógicamente nosotros que nos unimos Porque tenemos nuestras mascotas Como lo digo Y nos gusta Y estamos en contra del maltrato animal O sea uno Demostrar el amor por las mascotas No es humanizarlos Como dicen algunos No Total Y es más Yo soy una de las personas Que yo los humanizo Porque incluso Ellos Los perros que he tenido Las mascotas que he tenido Para mí no es simplemente Es un perro Es un miembro más de la familia Una invitación a la gente Para que venga y apoye Esta bella causa Pues hombre La invitación es porque Hoy Precisamente Domingo Hoy que es Día de elecciones Esperamos que ya ustedes Hayan cumplido con su mandato Con el deber ciudadano Pero también tenga En cuenta Algo bonito Algo chévere Entre familia Algo chévere También para que ustedes La pasen bien rico Van a disfrutar De los mejores humoristas Ya pasó por acá El Mono Sánchez Ya lo hizo El doble hueso En este momento Está la tía Inés Está el negrito De lo comí Ganador también De premio De sábado felices Está el doble huesos Y ahora viene Chucky Manuel Y viene Leo Vienen muchos artistas más Nos encontramos En este momento En Cosmo Centro En el marco De un evento Social Lindo Un evento Que está moviendo Masas Pero que además Tiene Tiene un enfoque Muy bonito Que es ayudar A los perros Y a los gatos callejeros John Alexander Muy buenas tardes Y cuéntenos Cómo le ha ido Muy bien Muy contento Como se dan cuenta Masiva asistencia Hemos hecho Conciencia En muchas personas Que le duele Lo que pasa Con los perros Y los gatos En las calles Pero una cosa Es que a uno Le duele A otra cosa Es actuar En contra de ese dolor Y flagelo Que es el abandono animal Así que vamos A crearle la Sarolandia Y por eso estamos En esta teletona Aquí en Cosmoset Cómo nace la iniciativa Cómo es este tema De la Sarolandia Bueno la iniciativa Nace gracias A una peludita Callejera Que llegó a mi hogar Golpeada Torcidita Quemada Casi muriéndose Le dimos hogar de paso Y poquito a poquito Nos dimos cuenta De que esos peluditos Más que hogar de paso Más que sanidad Necesitaban amor Los ojos de agradecimiento Que empezó a demostrarnos De que éramos Su vida Su existencia Su papá Su mamá Nos conmovió Y nos dimos cuenta De que esos peluditos callejeros Que vemos por ahí Con amor Se pueden volver Yo era un integrante Más de la familia A mí me salvaron De muchas estreses Afanes Ansiedades Que uno mantiene en la vida Una peludita callejera Me ayudó a calmarme A plantear otras prioridades Como por ejemplo Que el tiempo Hay que utilizarlo En ayudar al otro Y al prójimo Para nosotros El prójimo También son los peludos callejeros Así nace Gracias a ella Y empezamos a colocarle Los comedores En las casas De nuestros oyentes Los dispensadores de comida Nos dimos cuenta Que esos peludos Hay muchos Llegaban muchos Llegan todavía muchos Pero que no hay donde colocarlos Donde darle salvación Resguardo Para darlo en adopción Hoy en día Necesitamos hacer negocio Con algún lote Una cosa es ir a preguntar Cuánto vale Sin dinero en el bolsillo Ahora con dinero en el bolsillo Que vamos a recoger Hoy no sabemos cuánto A las 6 de la tarde Que terminamos Ya podemos plantearle negocio Modalidad de pago Para un lugar propio Alquilado para constructoras Para construirles Este resguardo Que va a ser también Con piscina Parque Consultorio Estabilización Va a ser algo espectacular El primero en Colombia Entonces Eso es lo que necesitamos Un buen recurso económico Para poder plantearle negocio A la gente que es dueña Los locos Lázaro Llandia se llama entonces Lázaro Llandia El efecto Lázaro Quiere decir De la muerte a la vida Los perros y los gatos De la calle Están en la muerte Literalmente Y los dejamos ahí Se van a seguir muriendo Como pasa Por eso Lázaro Llandia De la muerte a la vida Y de esta manera Concluimos el programa De Logros Por el día de hoy Gracias Por estar en sintonía Recuerden nuestro correo Nuestro Logros TV Arroba Yahu Punto es En Facebook Nos encuentran Como Logros Cali Y en Youtube Como Programa Logros Se nos acabó el tiempo Viviana Hola Ha sido un gusto Compartir con ustedes Con todos los televidentes Los esperamos Este miércoles A las 7 de la noche Por la Unidad Estéreo La 105.3 En Logros Radio Que estén muy bien Se nos acabó el tiempo Carlos Alberto Infortunadamente Paul Grato que nos hayan acompañado En esta hora Por una Colombia En Parra Y te damos Nuestro abrazo deportivo Y enviamos Nuestro mensaje De solidaridad Paz en la tumba De la abuelita De nuestro compañero Jason Son Aristizabal Mucha fortaleza Para la familia Y paz en la tumba Que brille para ella La luz perpetua Hasta el próximo lunes Dios mediante Para despedirnos Recordar que el Real Madrid Quedó campeón De la Champions Para muchos Para ustedes Los que me están viendo Real Madrid Quedó campeón De la Champions Eso está bien Para usted Don Ernesto Un saludo cordial Superman López Tercero En el Giro de Italia Mejor novato Camisa blanca Superman López Delogado el sombrero Dijeron muchos Mentiras Casi nadie Obtiene los triunfos Que obtuvo Miguel Ángel López En estos momentos En su primer Giro de Italia A ustedes Mil gracias Por estar en sintonía Los esperamos En ocho días Permiso Logros Somos historia Presente y futuro De nuestra gente Ecología Ciencia Tecnología Cultura Logros Somos actualidad Y proyección Para una sociedad Cada vez mejor Logros